Conocí a mi esposo por internet y gasté mucho dinero en el trámite de sus papeles para traerlo a vivir a Estados Unidos conmigo. Él tiene 28 años y yo 45. Siempre que iba de visita, lo pasábamos de maravillas en resorts, villas, en fin, nos divertíamos hasta más no poder. Yo hacía todos mis ahorros para eso, ya que él trabajaba en el negocio que le puse. Pues cuando fui para el día de la cita, todo seguía bien. Él me seguía tratando como una reina. Pero cuando llegó el día de venir, él dijo que viniera primero. Yo le dije que había comprado los dos vuelos juntos y que no lo iba a cambiar, pues él siguió normal. Pero cuando nos montamos en el avión, desde que el avión comenzó a moverse, el hombre comenzó a cambiar conmigo. Le molestaba hasta mi tos. Comenzó a hablarme feo. Me ignoraba en el mismo asiento como si no me conociera. Dijo que lo nuestro no iba a funcionar. Cuando salimos del chequeo, yo le dije, dame mi teléfono, porque fui yo quien te lo compró. Dame mi maleta, porque fui yo quien te la llevó. Y la ropa también. Y ahí mismo lo dejé sin maletas y sin celular, porque yo sé que no me esperaba nada bonito al lado de él. Ya llamé a mi abogado para los trámites necesarios. Dígame, ¿hice bien o mal?